oye bien oye bien oye bien oye bien sabe sabe bien vamos a hacer la acertión de invitación a la feña que se encuentra en la barra de la rueda a bien con su boletín de allí que más adelante las presencias de el grito musical y el nombre de la concentración hoy de Grupo Los Tardis y señores de Chenaça Puebla y el nombre de Grupo Los Tardis a demostrar el poder sonido por el mar sonido por el mar vamos a seguir poniendo el punto de toda la crema de soledad de la tierra que empieza a empezar de hoy, hoy, en este programa sentado y con el sol de una manera de ventas de la casa vamos a hablar a manejar los sonidos oye, oye, oye estoy sobre la moneda de 20 centavos y vamos a empezar y vamos a empezar mis viertas juegan sobre tus viertes miguelas esta raza es la raza es la raza es la raza es la raza hacia la raza es la raza es la raza que va a ser de una raza de una raza y dice ¡Gracias! 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 Ahí estamos Juan Martínez Ahí estamos en el recuerdo del amigo Juan Pinto Ahí estamos en el recuerdo del recuerdo de Jesús De su recuerdo de casa Este recuerdo de César Sonido de rindo Corriendo, corriendo Corriendo, corriendo Corriendo, corriendo